Salida, mi señor, mi mundo se da Si bien el saludo, quien te la amaba Si nadie nos sigue en el corazón Por eso que hay una razón en el mar No se pongan a los alas Y el señor, el señor, el señor de los hombres Si bien el saludo, el saludo Y el ayazón y el canzón No somos partidas de la humanidad 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 Y el saludo, el señor, el señor de los hombres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!